Música Bueno, el placer de saludar al director técnico del Esportivo Pedal Club, Juan Cano ¿Cómo le va? Buenas tardes y cuénteme un poco ¿Cómo ha sido esta semana después de la derrota en su cancha con el clásico? En un 3 a 0 que quizás futbolísticamente no mereció ser tal Y que hoy, bueno, hemos visto algunos cambios en la práctica del fútbol para, creo yo, una final ante Pilares Sí, buenas tardes, creo que una semana que hay que trabajar mucho en lo anímico La derrota con el rival, con el clásico rival, duele Pero ya pasó, ya quedó atrás, hemos hecho un buen trabajo pensando en Pilares Tratar de sumar tres puntos para meternos en carrera otra vez Y bueno, hemos generado algunos movimientos tácticos Que, bueno, hoy creo que me voy conforme de la práctica Porque creo que lo han hecho bastante bien en lo que uno pretende Me imagino que sí Por ahí cambiaste el sistema, por ahí de un 4-3-3 pasó un 4-4-2 Un poco más convencional y se cambiaron algunos nombres Veíamos al chico Carrosa jugar por la derecha, Matías Robles Contame un poco por qué se hacen estas variantes ¿Por qué entendiste que esto iba a mejorar el equipo? Realmente el examen es cuando vos jugás, no en la práctica Estamos evaluando, estamos probando No quiere decir que el equipo o el sistema que probamos hoy Vaya a ser el que vamos a aplicar el sábado Ayer probamos de otra forma Hoy probamos de otra Bueno, y mañana evaluaremos Y bueno, determinaremos cómo vamos a jugar a Pilares Que creo que es un muy buen equipo Creo que es el equipo que más trabajo tiene Y bueno, creo que es un rival importantísimo ¿Qué se le dice a los muchachos en la previa De un partido que yo calculo es importante? Uno piensa que de perder este partido Ya quedará casi sin chances del título Queda poco ¿Y qué se le dice a estos muchachos A la hora de marcar a los Riveros De marcar a los Marcelos Carrizo Y a jugadores que además Vienen de hacerle 5 goles Nada más y nada menos que a Villatón en su cancha? No, cada uno sabe la tarea Porque ha sido trabajada entre semanas Y creo que a la hora de marcar Se simplifica las cosas Son jugadores como ellos Con un poquito más de experiencia Pero si a estos chicos debuta Y les toca marcar y jugar Lo va a hacer, se va a liberar Y bueno, creo que eso es importante Pero uno los pone Porque cree que ya es el momento De que pisen la primera Y bueno, que traten de que si les toca Lo hagan lo mejor posible Por lo menos que se expresen Todo lo que saben Y bueno, si les toca andar bien Andará bien Y si no, bueno, seguiremos trabajando Para ir mejorándolo Pero si uno los pone Es porque está convencido De que van a andar bien Seguro Ya queda atrás lo que pasó con Huracán Y se viene este Pilares Si bien hay que ganarle este Pilares ¿Cómo se le gana al Naranja? ¿Se le gana haciendo pedal? ¿O se le gana por ahí fijándose un poco En lo que se puede neutralizar al rival? Yo creo que El esquema que ellos tienen Que lo tienen bien memorizado Creo que No hay que dejarlo jugar Hay que achicarle espacio Fundamentalmente De tres cuartos Hacia atrás Y bueno, cuanto le podamos Robar Obilar la pelota Y que nosotros la podamos administrar Como lo venimos haciendo Creo que va a ser un partido De ida y vuelta Bueno, ganará el que menos se equivoque Y el que mejor juegue Bueno, Juan Muchas gracias por tu palabra Y que tengas mucha suerte Para este partido Donde estaremos cubriéndolo Para todo el mundo Esperemos tenerla Creo que no la tuvimos El domingo pasado Y bueno Saludos Y siempre a disposición Muchas gracias